Con el auspicio de tu crema de leche Miraflores de siempre, Mave, Bonela, Pica y Mercado del Río. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Cocinemos con Mariela. En el Mercado del Río, en este lugar maravilloso, con mucha gente viendo, grabando y estando pendiente de lo que estamos haciendo con este concurso, pues donde vamos a poner el talento de los aficionados a disposición de ustedes. Así que ya lo saben, estamos muy contentos de estar acá en Mercado del Río y de hoy día comer lo que vamos a comer. Bueno, pero para saber quién realmente se va a llevar el premio el día de hoy, hemos invitado a cuatro personas. La una le encanta comer, no hay duda, sabe mucho de comida, pero le encanta comer. Los otros dos son youtubers famosos y el otro es un super chef que llegó a este maraví para el mundo y está acá con nosotros. Señoras y señores, la señorita, ¿sigue siendo señorita? La niña, Samantha Gray. ¡Besame! ¡Besame bella, qué bella! Mi nena, ¿cómo estás? Encantadísima, emocionadísima, porque así es verdad, como tú dijiste Mariela, es verdad, no cocino mucho, pero sí me encanta comer. Y dirigir. ¿Sabes qué? Me gusta dirigir en la cocina y el que sabe comer tiene buen gusto y sabe decir, mira, a esto le falta esto, a esto le falta esto, entonces hoy voy a estar exquisita. Como que se ha pagado el lugar más caro para ver hasta la pizca esa que le falta. Escuchen eso, chicas. ¿Qué tú crees que es una sazón indispensable? O sea, es un ingrediente que no puede faltar en una buena comida. ¿Sabes qué? Aunque sea sencillo. Por ejemplo, para mí el ají. Para todo, hasta el dulce le pongo ají. Es que el problema, el problema es que el ají tapa mucho el sabor original de la comida. Entonces, claro, con ají todo pasa, esto es lo que todos decimos. Pero cuando... Pásate abajo y duele. Arme, arme. Mariela, por favor. Ya, ya, ya. Cálmate, por favor. Perdón, ya, ¿cómo era? O sea, es que no, aunque parezca tonto, pero la sazón del refrito, que se puede pasar la sal, tienes que hacerlo por separadito, es como que lo primordial, como sazones las cosas. ¿Tú sabes hacer un refrito? Yo sé, pues yo sé. ¿Cómo se hace? Con su cebollita, su ajito picadito, bien picadito. ¿Y de ahí? Si le gusta el pimientito, también le echa el pimientito, un poquito de cebollita, el perejillo al final le pongo yo. Ya. Pero con aceitito, o a mí me gusta con mantequillita, la verdad. Ah, qué rico. Con un poquito, un poquito, y ahí se lo hace. ¿Y yo ahora con la cebolla? Sí, soy celosa. ¡Oh! Y el ajito bien doradito, ahí. Pero yo primero le ancho el ajito, porque eso es lo que le da el sabor. ¿Y eso con todo? Con todo. Es verdad, eso es típico de nuestra tierra y nos encanta así. Un aplauso para la niña, Somán. ¡Ole! ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! Ven por acá, reina. Bueno, aquí tengo a un par de guapos que la primera vez que me enteré de la vida de ellos fue por mi hija Marielita, ¿no? Que me dijo, mami, hay un lugar que se llama Cagua, acá estoy viendo. Digo, en serio, Marielita, háblame bien, que no te entiendo. Estoy viendo, o sea, las cosas maravillosas que hay. Y de repente, un día, ellos hicieron algo en Revista Mariela y rompió récords de visualizaciones. Ellos son David y Víctor, de Cagua. ¡Adelante, chicos! Hola, Víctor, hola, David. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cagua? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Te han dicho que me super animado. Nada que ver, full criollo, full criollo. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Oye, vida mía, bueno, ¿qué vas a calificar tú? Así como Somán te me contó que para ahí el refrito es básico, para ti, ¿cuál es el ingrediente básico en una sazón? O sea, el sabor, texturas, aromas, todo ese tipo de cosas para calificar de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, David, ¿tú hablas o solamente...? No, claro que sí hablo, pero primero hay que darle un poquito de espacio al caballero para que se exprese. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos. Pero tú eres más morenito, tú eres más planito. Sí, es que como que yo me cociné un poquito más. Entonces fue así. Te estás pasando de rico. Así parece, así parece. Ya, 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 ya. Ya, entonces... Bueno, sí, vamos a ver un poquito de la sazón, el refrito y la consistencia, que es lo más importante también. Consistencia. Yo estoy de acuerdo contigo, dame la mano, la consistencia. Perfecto. Oye, coquetas, si tú estás con todo, no me dejas de coquequear. David y Víctor de Caguas, y este señor cocina delicioso, delicioso. Yo también voy a su restaurante, quiero decirlo. Y pues me encanta cómo es él, pero se ha pegado una engordada, se ha comido todo el restaurante, no hay duda. Iván Gray con ustedes de Marrecife. Baby, ¿cómo vas? Qué gusto. Y esta panza, oye, hace tanto tiempo que no te veo, te pegaste en la sopa. En la soplada completa. Me estiré, me estiré. ¿Quién te sopló? Alguien, qué caras. Alguien, ¿quién te sopló? De comer mucho. De comer mucho, muy bien. Para ti, ¿cuál es el ingrediente principal de la sazón? De la sazón, yo creo que el producto. Y para un caldo de bola, ¿qué tú crees que es lo más importante? ¿Tú crees especialista realmente en comida típica? Por manada, manada. Como buen manadita. Bueno, depende, porque hay muchas costumbres, ¿no? Hay gente que lo hace con el verde rallado. No, 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 a ver, ¿qué es lo más importante del caldo de bola? ¿Te centro? No sé, la, 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 la bola. El relleno, el relleno. El relleno. Yo creo que el relleno, el relleno. El relleno, el relleno, el relleno que sea súper, pasas, aceituna, huevo. Todo cremoso. Todo cremoso. ¿Te acuerdas que lo abres y tienes? Claro. No como ese caldo de bola que tú abres y todo está pegado ahí. Claro. No, eso. Claro, el condumio. Gracias, mi amor. Gracias por estar acá. Pero, siéntate, por favor. Pero ellas tenían exactamente 5 dólares para ir a la plaza y hacer caldo de bola. Yo no sé si les alcanzó para las aceitunas y las pasas. Pero veamos cómo fue. Todos ellos, los participantes, en el mercado. Bueno, al fin llegó el día. Estamos aquí listas para preparar ese sabroso caldo de bola. Así que, chicas, listo. Tres, dos, uno, cero. Bueno, pues, Marielita, ¿qué te puedo decir con 5 dólares? Hice milagros. Ni mi ex marido no me alcanzaba el dinero. Pero contigo, Marielita, me alcanzó los 5 dólares que hasta vuelto tengo. Y voy a hacer hasta jugo. Con eso te digo todo. Mi reto está súper difícil porque no me quieren vender. Porque ven la cámara y salen corriendo. Yo creo que no voy a lograrlo. Pero vamos a ver. Vamos a ver que una caserita me va a querer vender. Bueno, yo sí tuve la bendición de comprar todo. Y hasta Yapa me dieron todo. Mira, todo. He gastado 4 dólares 50 aquí en las legumbres y todavía no tengo el hueso ni la carne. Pero les digo algo. Igual voy a hacer mi caldo de bola. Y va a ser el mejor. Así que, chicas, alístecen. Porque mi caldo va a arrasar con todo. Bye. Amigas, les cuento que tu crema de leche Miraflores de siempre ahora en Empaque Toy Pack con tapa. Disponible en tu punto de venta favorito. Rompemos los precios. En Pica te pagamos el IVA. Así que ven a Pica desde el 24 al 27 de octubre. Llévate todos nuestros productos. Así que recuerda que tus compras con crédito directo Club Pica son sin IVA. Compra ahora y pagas desde enero. Nos esperamos. Pica, disfruta la vida. En vivo no nos da igual, chicos. Así que ya saben, estamos acá en Mercado del Río. Pues en Cocinemos con Mariela. Y tenemos aquí un gran perdedor, ¿no? Jimmy hizo uno, un moros. Le salió malísimo. Y para colmo, ¿lo probó Mariaca? No, el chef profesional. Ah, el chef profesional. O sea, Mariaca no es profesional. ¿Es profesional o no es profesional Mariaca? Claro, para el lugar que esté es profesional. Claro, lógico. Nadie le regaló su puesto, sí. Ok. ¿Y por qué tú crees que te criticó tanto el chef profesional tu plato? Nadie, porque la verdad, quizás mi experiencia, como le dije, yo soy un cocinero amateur, estoy aquí para dar eso, para decir que los cocineros amateur podemos dar más de eso. Muy bien, esa es la idea acá de Cocinemos con Mariela. Mi amor, iba a venir Celeste, pero Celeste otra vez se retiró, chao Celestita. Lo que vamos a hacer contigo es lo siguiente. Tú vas a hacer una tortilla de verde, en vivo y en directo, y solo el jurado de degustadores van a decir si pasas o no. No, pareciera que la tortilla de verde, señor, es fácil, la majas, señor, es fácil, la majas y ya está. Pues hay que saber desde escoger el plátano, como decimos en Manaví, el verde acá en Guayaquil. Por ejemplo, hacer un buen colonche, con un dominico, ¿quién sabe lo que es colonche? ¿Colonche? ¿Tú sabes lo que es colonche? ¿Tú sabes lo que es colonche? No, dominico te creo, pero hasta ahí. ¿Colonche? Es un plato de Manaví, sí. Claro, es un plato de Manaví, es delicioso que se hace con verde. Y yo no sé, la próxima vez nos hacemos especiales que se van a comer en la Manaví y ahí les enseñamos más platos, ¿ya? Pero en todo caso se hace con verde y realmente para los diferentes platos de verde hay que saber escoger el producto. Te queremos ver, Jimmy. Así que... ¡Vamos! ¡Gracias! Bonela, nueva imagen, mismo sabor. Descubre Bonela con el delicioso sabor de siempre. Nueva imagen, mismo sabor. Mave cuenta con la nueva tecnología Ultimate, que te acompaña en cada momento desde que empiezas a preparar tus alimentos. Gracias a la potencia de sus quemadores, hasta que terminas de limpiar por su acabado EasyClean Pro en el horno. Yo estoy con Marta, una de las participantes, ella es aficionada a la comida y se nota. Y aquí está, te fue con cinco dólares al mercado, me salen los gallos por mala. Cinco dólares al mercado y nuestros degustadores van a probar su caldo de bola. Tiene dos bolas, ¿te alcanzó para dos bolas? No, hay solo una. Ah, solo una. Hay carnecita, el choclo, la yuquita. Muy bien, yo voy a meterle directamente más a la presa porque eso es lo que me importa ver. Ok. Bueno, no veo mucho relleno, pero parece que he utilizado la misma carne en el relleno que en el caldo, está bien. Está calentito, uy, qué rico, yo sí quiero. No, está bien, el verde está bien cocinado, no veo el relleno a pesar que es solo una bola, entonces como hay ausencia, se nota la pobreza en el relleno. Se nota los cinco dólares. Se nota, pero en el resto del caldo está bien, tiene sus vegetales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué opinas? El sabor está muy bueno, muy bueno el sabor. Estoy de acuerdo con Samantha en la consistencia del verde. Ajá. Creo que quizás le faltó un poco más de suavidad. Que se integre un poco más con el caldo. David, ¿qué me dices tú? A ver, a ver, David. Sí, la verdad que la sazón está muy rica. Hay ciertas partes que se sienten un poquito duras, pero es porque siento que no se cocina. Para mi percepción no se cocina tan bien el verde, como dicen Víctor y Samantha, pero la consistencia me gusta. Entonces eso es lo que me importaba a mí, que no esté como hecho una crema, sino que se sienta un líquidito. Mira, normalmente está bueno. Normalmente en manaví ponen un poco de maní. ¿Se te ha dado cuenta? Ajá, claro. Entonces yo creo que ese boom le faltó. Gracias, Marta. ¡Próximo participante! Bueno, y nuestra próxima participante se llama Mirna y ella es manavita, así que ha presentado un caldo de bola, pero me llama la atención que me dice, pero yo lo hice al estilo guayaco. Sí, le he puesto ahí la mezcla guayaca. Bueno, vamos a ver, chicos, ¿estamos listos? Luis, Sammy, empezamos contigo. O sea, ya de por sí... Le falta textura. No, en verdad no lo veo tan apetecible. Sí, le falta textura. Como dice aquí, me están sapeando. La zanahoria está casi que puré. Aguachenca. Este resultado es peor de todo. Tiene que hacer un reto con sape. Ajá. La capa de la bola está muy tosca, muy grosera, como para llegar a la parte jugosa, creo yo, y rica, de la bola, que es el condumio. Chicos, Caguá, ¿qué me dicen? A ver... Este man es dos pechoradas, Cali y Mano era fresa. Esa man es toda delicada para comer y este, ay, auxilio, señor, con todo. Me parece que le falta un poco más de sabor de como que de costilla, de carnecita. ¿Ya? Sí. Porque me sabe como que a pulverde, yuca y esos vegetales, que está bien, pero me gustaría algo más de costilla, o sea, como más suculento, así, esa saborcito. Creo yo que es por lo mismo que está puro verde encima, es como... Ya, no está tan suculento. ¿Qué dices tú, David? Ahí está. Ya, venga. Tiene muy bien. ¿Qué tal? Pregúntale si le encontró el huevo. Si le encontraste el huevo, dice Mirna. La verdad no, porque está bien escondido dentro de la bola, como decía Samantha. Creo que la capa de verde sí es muy gruesa, pero el verde está rico. O sea, eso es como que un punto a favor. El verde está rico y está bien cocido. Vamos, mi querido Iván. ¿Qué me dicen? Se metan la cuchara con cinco dólares. ¿Cómo te fue con cinco dólares, Mirna? Ay, no. A ver, dime, dime. Creo que para que me fue peor porque no me querían ni vender. Está malo. Tuve que robar. Vendame, caserita. Qué mala compradora que es. A ver. Está malo. Por la cámara. Está malo. El carito no está. Un caldo no tiene sabor, parece un caldo de carne nada más. Le falta sabor al caldo y le hace falta sabor a la bola. Gracias, Mirna. Próximo participante. Chicas, probemos. Chicos, perdón. Lo cierto es que las mamás y las suegras saben enseñarnos a comprar en el mercado. Sí, es verdad, ¿no? Parece que tiene de todo. Lo que sí no me agrada tanto es que veo mucho achote regado. Eso sí, por presentación o incluso por salud propia se le puede quitar un poco, como decía el chef aquí, se le retira con una cucharita, ¿te imaginas? Tú dijiste que no te gusta la comida con achote. A mí, de hecho, no me gusta mucho la comida con demasiado achote. Claro. Porque a veces confundimos el achote con el sabor y no es así. A ver. Está muy aceitoso, pero sí, el verde está bien cocinado, tiene sabor a costillita, la carne, el caldo de carne. O sea, está, pero sí, para mi gusto sí está muy grasosito. Ok. Ay, chicos, cagua. A ver, vamos. Es súper suculento. O sea, se te invade la boca así, muy, muy, o sea, positivamente, ¿no? Pero sí, me parece que un poquito menos de achiote y eso que a mí me encanta el achiote, por cierto. Pero creo que sí un poco menos. El sabor está muy bueno. David, ¿qué me dices? Toma bien. ¿Qué dices, David? La verdad que sí, de por sí, cuando terminas de meterte la cucharada, sientes los labios tiernos de grasa. También, otra cosa, siento que le falta un poquito, así un poquititito de sal, solo un poquitito, porque lo siento un poquito simple. Pero de ahí sí, el achiote creo que tiene tanta fuerza que tiene más prepotencia el achiote que el caldo en sí. Ya, ok. Mira, yo te quiero mostrar algo, o sea, esto es una, más que caldo es puro achiote. Pero pasa mucho con la gente ecuatoriana que se les pasa el achiote casi siempre. Sí, pero por eso estamos aquí para regular ese error y que no caigamos en eso, porque de hecho está bien cocinado el verde, está bien, pero, o sea, como dijimos, le falta un poquito de sazón, pero el achiote como que impadió todo. Tú me das miedo con el verde. Comió la papa, comió la papa, para ser más bueno. Ya, ok. Mira, todo el sabor de grasa se siente y le gana al caldo. Está bueno, pero sí deberías bajarle un poco la grasa, tienes bastante. Y eso te opaca mucho el caldo. Ok, perfecto, gracias. Próximo participante. ¿Cómo te fue con los cinco dólares? Porque tú viste que ibas a vender el cuerpo, que lo ibas a coquetear al casero, que ni se queque, que ni tu marido te daba tampoco como estábamos hablando nosotros. Nos hiciste quedar pésimo. Marielita, ¿cómo te fue la compra? ¿Qué te puedo decir, Marielita? Usted me está dando cinco dólares. ¿Cinco? Peor que mi ex marido, me da cinco dólares. Exacto, por el día. Me deja para huevo y quieren comprar pollo, o sea, imagínense. Pero te fue bien, te fue excelente. ¿Compraste todo? Sí, sí, compré todo. ¿Hay vuelto o no hay vuelto? Sí, sí, hay vuelto. Ah, mira, muy bien, la primera que tiene vuelto. Perfecto, chicos, empezamos, Misami. A ver, viene con arrocito, primera que viene con arrocito. Ay, ¿el arroz se come con calabola? Claro, tú comes la bolita, la apartas con el arrocito y un poquito de caldito. ¡Ese es el plato! Ah, eso no lo comemos en manaví, eso sí no es manaví para nada. A ver, hay que acotar algo. Yo medio metí la cucharita y ya se partió la bola. Suave. Y está de una el relleno. Así es que voy a probar, parece que todo de un solo bolito. Le veo cebollita blanca encima con cilantro, para mí eso es fantástico. Cilantro, cilantro, que es culantro en Guayaquil, nosotros le decimos cilantro. ¿Qué tal? Huele a maduro frito, ¿dónde está el maduro frito? Huele rico, me muero de hambre. Está muy bueno. Bueno, chicos caguas, ¿qué me dicen? ¿Qué tal chicos caguas? Está delicioso, está muy bueno, muy bueno. Primero la consistencia de la masa de la bola, está perfecto. Meta el diente, carajo. Ahí está. Y no hay que rebuscar el relleno, está ahí. Ah. Sí. Sí, yo quiero probar. Yo sí quiero probar. Sí, está muy bueno. Es de los primeros donde pruebo todo el condumio completo. Ya. O sea, en los anteriores, o solo cogía verde con un poquito de carne, o solo cogía verde con otra cosa, pero aquí en la misma cucharada puedo encontrar todo. Ivancito, el rey del verde. Eso es súper chévere. El rey del barraganete. A ver, venga. No, mira, súper chévere lo que decían. Tiene carne, albergitas, pasas, huevos. ¿Albergitas? ¿Te hagas súper alberja? Sí. Mira, a ver. Escuche, que compras bien. Aquí está la pasa. Ah, y tienes pasa. Sí. Tiene pasa. Está súper bueno. Súper rico. Tiene sabor, manicito. ¿Tiene manicito? ¿Le puse manicito? Hiciste el sofrito con un poco de azúcar y todo eso, ¿verdad? ¿Azúcar? No, no le puse nada. Tiene lo dulce de la pasa. De la pasa. Como tú decías, parece un sancocho de carne. Exacto. Y el de acá, o sea, hay que cambiarle un poco el... Ok. No cantes Victoria, entonces. No cantes todavía Victoria. Eso. Señores, me falta un participante y ¿dónde está Ernesto? Quiero saber, lo estoy buscando, lo estamos llamando, pensamos que estaba en el baño de algún lado. ¿No aparece Ernesto? Vamos a saber de él. Quiero saber también qué pasa con Jimmy, se queda, no se queda y cuál va a ser el mejor caldo de bola y también el peor. Ok, pero esto todo en el próximo capítulo de Cocinemos con Mariela. Gracias, un aplauso. Cocinemos con Mariela llegó gracias al auspicio de tu crema de leche Miraflores de siempre, Mave, Bonela, Pica y Mercado del Río. Gracias, un aplauso.